Quería compartir con ustedes también algunas ideas más bien provocadoras o innovadoras, que creemos que son innovadoras en este tema de la comunicación, por eso tiene como subtítulo de la traducción de saber experto a la construcción colectiva de respuestas prácticas. ¿Por qué? Porque sobre todo al comenzar la indagación en este tema y también recogiendo parte del diagnóstico en torno a esta brecha, se hace evidente como que hay un sesgo, una fijación en entender el problema de comunicación del conocimiento como un problema de traducción, como si fuera que el conocimiento está ya construido y lo que hay que hacer es bajarlo, traducirlo, hacerlo entendible a los tomadores de decisión y a la sociedad en general. Y creo que parte de los problemas tienen que ver con este sesgo, efectivamente hay algunas cosas que se pueden hacer y mejorar en lo que hace la traducción del saber experto, pero también entender que el gran problema de comunicación para la adaptación es simplemente un problema de traducción, creo que también es problemático y genera ciertas confusiones. Y por eso, como mensajes destacados, la idea es que comunicar eficazmente en torno a la adaptación al cambio climático implica no solo ofrecer evidencia científica, modelos climáticos, previsiones de riesgo, todo lo que hace al conocimiento experto, evidentemente es importantísimo, sino también recoger y difundir, comunicar conocimiento práctico relacionado con experiencias concretas de resiliencia y prevención de riesgos en territorios amenazados. ¿Por qué? Porque también existe todo un saber práctico en comunidades, en productores, que aporta centralmente a la prevención de riesgos y que en general no está recogido, no se difunde y que puede servir también para adaptarse a otros contextos y que es un insumo relevante para la toma de decisiones en la adaptación al cambio climático. No solo el conocimiento experto, los modelos, lo que nos ofrece la ciencia, sino que entender al conocimiento como algo, parte de un proceso comunicativo donde el conocimiento también hay que construirlo. No solo está y hay que difundirlo, sino que parte del proceso es construirlo. Y por eso me centro en tres ejes. El primero, el más clásico, si se quiere, efectivamente hay mucho que hacer en lo que hace a traducción del conocimiento. Y en cada uno ofrecemos dos o tres elementos diagnósticos, una propuesta general y recomendaciones puntuales. En este eje uno, evidentemente se recoge como un dato, aparecen como demasiado divergentes las prioridades, las necesidades, también algo importante, las temporalidades, los plazos que tienen los expertos y los tomadores de decisión. Plazos largos en el caso de los expertos, plazos muy cortos en los tomadores de decisión, muchas veces vinculados a periodos de gobierno o electorales. En exigencias también de evaluación, rendición de cuentas que son muy diferentes y que hacen como muy divergentes estas necesidades. Y otro gran problema es que, siempre pensando en la relación entre adaptación y mitigación, la mitigación aparece como más fácilmente comunicable, es más clara o más concreta, mientras que la idea de adaptación es más difusa, de plazos más largos, es más bien preventiva. Para un tomador de decisión, en general, los resultados se ven a largo plazo, por lo tanto, no tiene un rendimiento muy fácil todos los esfuerzos que se hacen en adaptación, y ahí hay una diferencia que siempre hay que recoger entre adaptación y mitigación, también en la comunicación. Por lo tanto, la propuesta general, digamos, tiene que ver con la importancia de reducir asimetrías. Esa asimetría planteada entre conocimiento experto y tomador de decisiones, y sociedad civil incluso, se puede reducir mediante la creación de ámbitos flexibles, de diálogo, de confluencia entre instituciones y actores relevantes, de la ciencia y de la política, pero donde también los tomadores de decisión no sean simplemente ejecutores de las recomendaciones que les dan los expertos, sino que también puedan plantear sus demandas y necesidades a los generadores de conocimiento especializado. Por lo tanto, donde esa generación de conocimiento también atienda esa propia racionalidad, si se quiere, es más política, pero también es una racionalidad, y donde esta definición de necesidades o prioridades de conocimiento también pueda integrar demandas y necesidades de actores de la sociedad civil. Y como recomendaciones más puntuales en esta línea, es importante para una mejor comunicación diversificar, segmentar, formatos, soportes comunicacionales, adaptarlos a diferentes audiencias. La importancia se habla mucho de capacity building, pero la profesionalización y capacitación de funcionarios es fundamental para reducir asimetrías, sobre todo a nivel de funcionarios locales, donde muchas veces las competencias son más reducidas. Y articular la política científica con las necesidades de las políticas de adaptación, donde la política científica muchas veces también es un privilegio que quiere tener la ciencia, y por eso hay que abrir la ciencia a la sociedad y a la política. Es creer que, bueno, se definen a sí mismos las prioridades, se autoevalúan, y al fin de cuentas todo se reduce a publicaciones científicas. Entonces, articular la política científica en las necesidades políticas de adaptación también supone que los tomadores de decisión pueden ser evaluadores o pueden tener algo que decir en qué tipo de conocimiento se vuelve necesario, en qué tipo de investigaciones también se vuelven necesarias. Hay buenos ejemplos en plataformas interactivas que permiten una utilización de ese conocimiento científico también en forma más práctica, en Argentina y en Costa Rica, o también en Graceful, que es una experiencia de la Comisión Europea, que pueden verla con mayor detalle. Un segundo eje, ahí sí, yendo a temas más nuevos, si se quiere, o más críticos, tiene que ver con la recuperación y la revalorización de todo un tipo de conocimiento que es más bien local, comunitario y práctico, que en general está más relegado. Y eso del diagnóstico, nuevamente aparece esa idea de privilegio, del conocimiento experto, de los modelos climáticos, que termina marginando el conocimiento práctico, local y comunitario, que también queda disperso, en el que se mantiene fragmentado, vinculado a experiencias muy locales y reducidas. Por lo tanto, la propuesta tiene que ver con esbozar mecanismos de recolección y sistematización de todo ese know-how, de todo ese saber hacer más práctico, en comunidades, en productores también, que lidian cotidianamente con la prevención de riesgos y con las transformaciones de sus ecosistemas y territorios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, ahí me parece que también lo que presentó anteriormente, en otro policy brief, Jordan Harris, en Chile, los mecanismos de upscaling, de articulación y de agregación de niveles, de subir desde lo estrictamente local a lo nacional o regional, mediante repositorios, o por ejemplo una idea concreta de concursos nacionales de buenas prácticas de adaptación, donde generen incentivos para que estas prácticas, a veces, que conocen una comunidad determinada en cómo lidiar con, prevenir incendios forestales, por ejemplo, y conocer cómo, a lo largo de los años, con el mismo calentamiento global, se fueron modificando ciertos comportamientos del ecosistema, puede haber muy buenas prácticas que quedan perdidas y que pueden ser replicadas en otros contextos, y que pueden ser, también agregarse a legislación, a proyectos más amplios, por ejemplo, un poco como lo que en línea a lo que hace la red chilena de municipios, es un buen ejemplo en este sentido. No trato siempre de ofrecer algún ejemplo concreto en el cual uno puede inspirarse y replicar. Y un tercer eje tiene que ver con comunicar soluciones y experiencias prácticas, además de modelos y escenarios. Y este también, un diagnóstico que partimos de la idea, de que en general la educación ambiental y la comunicación ambiental tienden a privilegiar lo que nos dice un poco el sentido común, primero hay que ofrecer información, hay que concientizar, y de ahí creemos que eso va a impactar en comportamientos, en decisiones incluso colectivas. Y se olvida muchas veces que buena parte de los comportamientos se modifican no tanto porque primero se tiene la información, sino al revés, porque hay nuevas infraestructuras y hay procesos imitativos. Y como plantean mucho las neurociencias contemporáneas, las justificaciones vienen después. Eso pasa por ejemplo con las bicisendas. Uno piensa originalmente, bueno, primero hay que concientizar a la población de la importancia de ese tipo de transporte, de reducir las emisiones en transporte automotor y los efectos positivos en la salud que puede tener usar bicicletas, por ejemplo. Pero quizá, y uno después de ahí diría, una vez que se crea esa demanda, desarrollamos bicisendas, ofrecemos la infraestructura adecuada. Y muchas veces, no digo que esto sea un error, pero muchas veces es complementario, o para algunas situaciones puede ser más efectivo empezar al revés. Quizá hay que construir la infraestructura, ofrecer las bicisendas, las bicicletas, y la gente sola lo va a hacer. Y después encuentra las justificaciones adecuadas para ello. Entonces más bien es una complementariedad. Mientras que en general, la comunicación y educación ambiental tradicional piensa más bien en ese top-down del cerebro a los pies o las manos. Entonces la propuesta es combinar, digo, no sustituir, sino combinar la concientización con la promoción de cambios en el comportamiento sin generar miedos inmovilizadores. También muchas veces la comunicación para el cambio climático es un poco catastrófica. Por lo tanto, es importante no solo ofrecer información sobre escenarios de riesgo, sino que ofrecer y ponderar oportunidades de cambio, ejemplos, discusión de soluciones, y de prevención de riesgos concretos. Por eso, como recomendación, visibilizar, comunicar no solo escenarios de riesgo, sino oportunidades de cambio, de transformación. La creación de foros híbridos entre actores diversos, donde se genera nuevo conocimiento entre expertos, entre tomadora de decisión y entre sociedad civil o comunidades. Y en la misma planificación o exploración de esos escenarios, la combinación de dos instrumentos. El forecasting, que evidentemente es fundamental, la estimación de escenarios probables, con el instrumento del broadcasting, que es más bien la exploración participativa de escenarios deseables. Cómo nos proyectamos de acá a 10 años, obviamente no sobre el deseo simplemente ilusorio, sino sobre la información de lo que puede ser probable. Y desde ese escenario futuro, uno empieza a ver qué cambios tenemos que hacer en el presente para que ese escenario deseado en el futuro sea más probable, sea más asequible. Y una última, como recomendación transversal, que en realidad me permito introducir, que no es sólo relevante, me parece, para el tema de comunicación, del conocimiento, sino que uno la puede pensar también en programas de adaptación en general, pero que se hizo evidente también con la indagación, es repensar la escala de los programas de adaptación, en comunicación y en programas en general. Normalmente solemos pensar, también eso fue evidente, en los planes que uno revisa, en las entrevistas con expertos, con funcionarios, es la idea de que lo que tenemos que proveer son planes nacionales, grandes planes nacionales, que en todo caso se van desagregando hasta la escala municipal, pero siempre reproduciendo unidades administrativas, donde lo político-administrativo sería la unidad fundamental de gestión. Yo pensaría en no contraponer necesariamente, pero sí complementarla, o a ver, quizá en algunas situaciones puede ser mejor hacer otra cosa, y es más bien avanzar en la escala de planificación por ecosistemas. Ecosistemas que en algunos casos son transnacionales, pensemos en el bosque andino patagónico, el chaco, el pantanal, digamos grandes ecosistemas que intervienen en dos o tres países, y que no necesariamente reproducen unidades administrativas, que en realidad tienen otra lógica, y no la lógica de la biosférica. Entonces las áreas prioritarias, el conocimiento experto, pero también el práctico, la proyección de escenarios probables y deseables, se vinculan, no tanto con las necesidades político-administrativas de una entidad nacional, que además tiene sus propios calendarios, en muchos casos tiene que ver con los ciclos de gobierno, sino con las problemáticas específicas de un medio natural particular, y con las actividades productivas, también es fundamental, no estamos hablando solo de conservación, sino de actores productivos que conocen ese territorio, y lo transforman cotidianamente, y con la valoración de un patrimonio cultural y natural singular, que emerge en ese mismo ecosistema, pero que necesita unidades de planificación que no son necesariamente ni las municipales ni las nacionales, pero que en muchos casos son regionales, trans-fronterizas. Y esto lo podemos ver, bueno, un poco la idea de este cuadro final, donde sistematizamos un poco de lo que está resumiendo lo planteado, tenemos como, ahora sí, pensando en diagnóstico, propuestas y recomendaciones, como una columna, habíamos visto cada eje en el diagnóstico, este problema de dificultad de traducción entre saber experto y tomador de decisiones, la preferencia por el conocimiento experto, respecto del conocimiento práctico y tradicional, y una comunicación centrada, demasiado centrada en ofrecer información, modelos y escenarios, ya a veces catastróficos. Y como propuesta general, entonces, la estimulación de espacios y prácticas de co-creación y de traducción del conocimiento, pero incorporando también actores de la sociedad civil, y reduciendo las asimetrías de información entre las partes, la posibilidad de revelar saberes prácticos y tradicionales en el modo de enfrentar desafíos climáticos y eventos extremos, y de incluir la comunicación de conocimiento práctico más relacionado con experiencias de resiliencia y prevención de riesgos en territorios amenazados. Y ahí se desprenden, entonces, estas recomendaciones generales para el primer eje, ¿no? Desarrollar plataformas, espacios de diálogo, que efectivamente en muchos casos se privilegian ahora los formatos amigables, interactivos, son importantes, pero también para diversas poblaciones siguen siendo importantes los soportes y lenguajes más tradicionales, la radio comunitaria, la colletería, digamos, no solo el super... la plataforma interactiva que a veces, donde mucha gente no tiene acceso, ¿no? La capacitación y profesionalización de los funcionarios, sobre todo a nivel local, y en esta cuestión de cómo recoger este conocimiento disperso, el fomento de fondos y concursos de investigación que promuevan la co-creación. Recogiendo en estas prácticas resiliencia, adaptación en esta idea de upscaling, ¿no? De ir subiendo de niveles de agregación. Y la importancia en la comunicación específica de conocimiento práctico, la necesidad de segmentar o diferenciar audiencias, crear foros híbridos entre actores diversos y combinar el forecasting, los escenarios probables con el podcasting, los escenarios deseables. Y esto sería, en términos generales, muchas gracias.